Tania Rincón y Ricardo Cázares son compañeros y conductores en el programa de televisión, Venga la Alegría, que se transmite por televisión azteca, y en una de las recientes emisiones, ella se le va, los golpes. Tania Rincón explota, en contra de Ricardo Cázares C, Venga la Alegría. Tania Rincón y Ricardo Cázares Ricardo se hizo, bolita, y casi se infarta de risa. Seguro Ricardo imaginaba todo menos que Tania acabando su mención le aventara una taja de regalo y después lo agarrara a golpes, lo único que hizo Richie fue hacerse bolita y morir de risa. En esta nota